Oración a la Inmaculada Concepción, para casos desesperados y urgentes. Dios te salve, María, llena de gracia, llena de hermosura, y bendita más que todas las mujeres, Inmaculada Madre de Dios y Reina de los Cielos, acudimos ante Ti, dulce Madre, alabando Tu pureza virginal, para pedirte que nos envíes Tus rayos de amor e ilumines nuestras dificultosas vidas. Para suplicarte, nos enseñes a ser valientes y dignos seguidores de Tu queridísimo Hijo, para requerir el tesoro inagotable de Tus gracias y entregarte nuestro corazón. Virgen Santísima, oh corazón dulce, que agradaste al Señor y fuiste Su Madre, Inmaculada en el cuerpo, en el alma, en la fe y en el amor. Madre Inmaculada, adorada Señora mía, siempre llena de ternura y comprensión hacia nosotros Tus hijos. Que hoy recurrimos esperanzados ante Ti, para que en medio de nuestras aflicciones seas nuestro alivio y consuelo. Vuelve benigna Tus misericordiosos ojos a nosotros, Tus hijos que luchamos contra las dificultades, y muéstranos Tu poderoso patrocinio. Ayudándonos a solucionar lo que tanto llanto, dolor y desesperación nos causa, y que con inmensa fe ahora te presentamos. Decir lo que se quiere conseguir. Continuamos. Sabemos que Tu maternal y bondadoso corazón siempre está dispuesto a escuchar y remediar los infortunios y necesidades de todos nosotros. Por ello, humildemente te rogamos, danos esperanza y paz en nuestras vidas, y atiende los deseos que te hemos manifestado, y con sencillez y confianza ponemos a Tus plantas. Bendita y Santísima María, la más amante de todas las madres, y el faro luminoso que alumbra al hombre en medio de las tinieblas de la vida. Nuestra protectora, nuestra reina y abogada, Tú que desde el primer instante de Tu concepción quebrantaste la cabeza del enemigo. Aléjanos de todo mal y tentación, aléjanos de enemigos, enfermedades y peligros, líbranos de todas las adversidades y malicia. Acoge las súplicas de nosotros, Sus hijos, que unidos a Ti en un solo corazón, te pedimos con ilusión lleves cuanto antes ante el trono del Altísimo. Y cuídanos para que no caigamos nunca en las emboscadas que se nos preparan y así todos lleguemos al puerto de salvación. Asístenos con Tu gracia para que dignamente te podamos acompañar y servir todos los días de nuestra vida. Que nuestras almas jamás queden solas y sin Dios por el pecado, sino que amándote siempre con todas las energías de nuestros pobres corazones, podamos conseguir Tus auxilios en vida, Tu asistencia en la hora de la muerte y Tu gloria en el cielo. Sé Tú en toda ocasión, Madre Inmaculada, nuestra alegría, nuestra dulce reina, a fin de que, por Tu intercesión y Tus encantos, reine e impere en nuestros corazones el amor a Tu Hijo Jesús, nuestro Señor en el cielo. Así sea. Bendita sea en todo tiempo y lugar la Santa Inmaculada Concesión de la Santa Virgen María, Madre de Dios. Así sea. Bendita sea en todo tiempo y lugar la Santa Inmaculada Concesión de la Santa Virgen María, Madre de Dios. Así sea. Bendita sea en todo tiempo y lugar la Santa Inmaculada Concesión de la Santa Virgen María, Madre de Dios. Así sea. Pide ahora por tus intenciones personales. Si deseas, compártelas en los comentarios. Continuamos. A continuación rezamos tres Padres Nuestros, tres Ave Marías y tres Glorias. Haz la oración y los rezos con mucha fe. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino. Hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino. Hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino. Hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de Tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de Tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de Tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias por escuchar esta oración. Si te ha gustado, te invitamos a colaborar con Oraciones para todos, suscribiéndote a nuestro canal, dándole me gusta a este video y compartirlo. Y si deseas, escribe tus intenciones en los comentarios. Gracias, gracias, gracias. Dios los bendiga.